El Popocatépetl está activo, el incremento de sus fases es evidente. Por ello, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Salud, invita a la población a protegerse. Por un largo rato nos hemos encontrado en la fase amarillo 3, que se traduce en un aumento en la actividad volcánica, es decir, presencia de lava, fumarolas de vapor, ceniza y gas. Además, de ciertas explosiones de fragmentos incandescentes que, al igual que la ceniza, tienen mediano alcance. Ante este panorama, pon atención a lo siguiente. Daños y afectaciones. Pueden ocurrir accidentes de tránsito y suelo resbaloso. Colapsos de techo por acumulación de ceniza. Problemas respiratorios por la aspiración de gases. Dermatitis por el contacto de la ceniza con la piel. Problemas en mucosas respiratorias y conjuntival por la aspiración de cenizas y gases. ¿Pero qué podemos hacer para evitar infecciones? Si vas a salir, protege tus ojos con lentes de sol y usa tapabocas. Evita hacer ejercicio al aire libre. No recurras a la automedicación. Mejor acude con tu médico para que te atienda. Evita la exposición a la ceniza. Recapitulando. Retira la ceniza de tus techos para que reduzcas el riesgo de un posible colapso. Asegúrate de mantener cerrados los recipientes que contengan agua potable o para el uso de las personas. Recoge la ceniza con palas y escobas para evitar que el drenaje se tape y evitar posibles inundaciones. No tires la ceniza en el escusado, pues al solidificarse puede taparlos. Y cierra tus puertas y ventanas para evitar que la ceniza entre a tu hogar. Ahora que ya lo sabes, actúa contra la ceniza. Gracias. 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 Gracias.